Bueno, bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en este día, bueno, ya noche, porque en el momento que se está grabando ya son las 10 de la noche, válgame Dios. Bueno, pues hoy, sábado 26 de julio, pues tuvimos un programa especial, pero bueno, dejando el tema de lo que hablamos hoy en También Opinamos, hay un tema de que ya hemos hecho medianamente promoción o medianamente hablar de ello, que es el nuevo programa de la radio que se estrenó en Radio Mexicana Contemporánea, llamado ¿de qué hablamos? Expresión Juvenil, en donde parte de este equipo de También Opinamos va a estar, como es Rebeca, José Carlos, Cuellar y un servidor, pero también va a estar con nosotros en este proyecto, está Paola García Torres, que ya la conocen, entonces, pues mejor que ella nos explique de qué se trata este proyecto, pues mejor una opinión más neutral en esto, entonces, un saludo con mucho gusto en una transmisión viescape, saludo con mucho gusto a Paulina García Torres, Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida, también opinamos. Muchas gracias por estar aquí, en la sonda, ya en la noche, bueno, me preguntas acerca de este proyecto, y es un proyecto enfocado a los jóvenes, hecho por jóvenes y producido por un... No tan joven. No tan joven. Sin embargo, por un gran entusiasta que nos abre la oportunidad en el radio, en la radio por internet, el canal Radio Mexicana Contemporánea, nos abre un espacio los fines de semana, por la mañana, en el cual se transmitirá un programa llamado ¿de qué hablamos? Será una expresión juvenil. ¿Por qué expresión juvenil? Porque se darán expresiones de diversos temas, desde ciencia, tecnología, videojuegos, literatura, política, pero expresado por jóvenes. Será todo un programa muy variado, sí habrá temáticas, la temática semanal, habrá conductores, por supuesto habrá espacios musicales, y bueno, apenas estamos cocinándolo, pero ya pronto yo espero que podamos estrenar, ¿no? Así es, Paulina, pues, ¿cómo surgió el proyecto? Cuéntanos. ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, yo fui invitada por ti, pero hasta donde yo sé, este productor que nos invita fue de televisión, que se pasó a radio, porque la radio ofrece mejores alternativas según su expectativa, y bueno, también coincidió con nosotros. Hasta donde yo sé, ustedes como Canande también opinamos, fueron a un programa con él, ¿no? Sí, en radio de televisión. Y él hizo la invitación, y bueno, se amplió conmigo y con este José Carlos, me parece, para que se nos abriera una hora semanal. Así es, y bueno, pues, nos has platicado muy bien de que es de chavos, es de jóvenes para jóvenes, pero pues ya no viste la temática que van a hablar de diversos temas, pero pues, como sabes y como sé, pues cada quien tiene como una rama en específico de lo que va a hablar, ¿tú de qué vas a hablar? ¿Yo de qué voy a hablar? ¿De qué vas a hablar? A mí me dejaron el espacio de literatura y filosofía. No, es que te dejaron, porque eso suena muy feo. No, no es cierto, para mí es un gusto, para mí es un gusto y es también algo para crecimiento personal. Bueno, es cierto que tienen la cola por saber tanto de esos temas, de lo que es lo literario y filosófico. Gracias, gracias. Y yo creo que es muy complementario, porque hay un mundo infinito del cual la temática que sea que agarremos, se puede hacer la invitación a los jóvenes de muy diversas formas y de un amplio aspecto de pensamientos, de puntos de vista, de ideas. Y bueno, finalmente, pues, será la construcción del universo de palabras, que es mi sección. Este, ya estamos haciendo los intros y todo eso, y yo creo que hay mucho de dónde agarrar. Hay muchas maneras, yo creo que no me va a dar tiempo, cinco o diez minutos que me den, pero bueno, vamos a tratar de hacer minis rafaguitas de esos pensamientos. Entonces, pues, en el poco tiempo que den, no te dará ese tiempo para hablar de todo lo extenso que tiene que ver con el universo de las ideas, de las palabras y demás. Y bueno, pues, ya como Paulina, como tú, como Paulina, que eres una chava muy talentosa, que has destacado y que destacas en muchas ramas, que participan en congresos y demás, pues bueno, ¿cómo te sientes con esa nueva experiencia en la radio? Es apantallador, es enriquecedor, porque, y apantallador porque sabes que puede tener un gran alcance. Son chicos que, estoy con chicos como tú, como Etacio, como todos y cada uno, como Christopher, como José Carlos, que tienen mucho potencial, tenemos mucho potencial y si se le da el manejo correcto, la organización correcta, la temática correcta puede tener potencial y aunque no pueda brillar, para nosotros habrá sido una gran experiencia porque habremos investigado, porque habremos conocido, porque habremos superado muchos temores del habla, de la investigación, podemos conocer inclusive, nos interesamos en otros ámbitos, no sé, yo que estoy en la literatura, también me interesa mucho lo que vaya a decir Epitacio en ciencia, lo que vayas a decir tú en política y así sucesivamente, entonces, es enriquecedor porque cada quien se está alimentando de lo que el compañero da y puede nutrir varias ideas que puedan estar enlazadas a lo que uno va a decir. Entonces, yo me siento muy contenta, muy motivada también. Pues sí, es compartir lo que dices y bueno, pues, tu gente, tu gente más cercana, ¿qué te ha dicho? Y también por aquí te pregunto, pues, ¿habrá invitados? ¿Habrá temáticas diferentes a las que mencionas? Claro que sí, mi mamá está muy emocionada, yo cuento con el apoyo total de mi mamá, de mi papá, mi papá, tú sabes que es un completo apoyo para mí en todos los aspectos, mi mamá está muy entusiasmada, me presume por todos lados. Bueno, no la culpamos a la señora. Y sí, yo estoy pensando también en apoyo de compañeros estudiantiles, también buscaré en el apoyo de profesores que nos puedan ayudar de vez en cuando en el programa con alguna participación en entrevistas, o bueno, ya veremos en qué, o le podremos hacer promoción para algún edificio cultural que algún profesor haga, no sé, un concierto o algo así, claro que sí, yo buscaré la relación con más gente. El chiste es de que este proyecto pueda ser un espacio para todos, ¿no? Así es, así es, Paulina. Y bueno, pues, ¿cómo va la relación entre los ejecutivos, directivos de la radio mexicana contemporánea y tú? Y lo pregunto, como potentially la persona con los demás integrantes. ¿Cómo va? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo es la relación? Sí, es muy divertida. Es, en las grabaciones nos ponemos nerviosos y sale todo, sale todo, salen las risas, salen los momentos así de histeria. En este, en el ejercicio de radio al aire que tuvimos para hacer las pruebas de comunicación, creo que fue muy entretenido y, vuelvo a repetir, muy enriquecedor, porque el productor nos está dejando mucho, nos está dejando varios métodos y técnicas para deser miedos, para afinar voces, para hacer, este, para poder tener mayor control de lo que estamos diciendo y cómo estamos diciendo. Además de que la producción nos está tratando muy bien, nos está dando un espacio en el cual, pues, podemos expresarnos libremente. ¿Libre, libre? Libre, libre. Libre, libre. Y, bueno, también tenemos el espacio libre, que eso también me gusta mucho, de que nosotros mismos elijamos los temas, de que no sean temas impuestos, sino que nosotros mismos estamos haciendo el proyecto. O sea que cada quien tiene su propia línea editorial, como se dice, ¿no? Claro que sí. Sí, exactamente es eso. Oye, y, bueno, ¿tú sabes si hay algún de este programa parecido que se pudiera considerar como competencia y es en la radio por internet o en la radio convencional? ¿Sabes si hay competencia? Claro que, bueno, no sé de uno conocido. Sin embargo, pues, la plataforma de radio siempre es muy popular, pero yo quisiera que no tratáramos de competencia, sino que se tratara de un proyecto original, que nos podamos distinguir por la originalidad. Si hay competencia o si no hay competencia, bueno, pues ya nuestros invitados que nos escuchen, pues ya ellos juzgarán mejor o peor a otro, ¿no? Pero, mientras tanto, yo quiero que sea algo enriquecedor también para ellos, que no haya punto de comparación. Si hay otro programa que compita, pues no necesariamente tengamos que estarnos midiendo con respecto a ellos, sino que siempre nos miramos con respecto a la mejora del programa de ¿De qué hablamos? Pues, Paulina García Torres, conductora de este nuevo proyecto de la radio por internet, ¿De qué hablamos? Escripción juvenil. Y, pues, te agradezco muchísimo esa entrevista vía Escape. Es un gusto, es un placer siempre hablar contigo. Y, oye, pues, cada cuando... ¿Qué días va a pasar el programa de radio? Bueno, ahorita tentativamente, y es lo más seguro, es que sean los domingos de 10 a 11 de la mañana, una hora a través de Radio Contemporánea Mexicana. O Radio Mexicana. Radio Mexicana Contemporánea. De, repito, de domingo de 10 a 11 de la mañana. Y, bueno, ahí estaremos, su servidora y mis cuatro compañeros que ya son mencionados. Y, bueno, será siempre un gusto enorme estar con ustedes. Igualmente será un gusto compartir el espacio contigo. Y, bueno, pues, te agradezco muchísimo. Y algo que le quiera decir a la audiencia como invitación, o algo así, por lo que quieras. Espero que sí, que nos escuchen. No, me gustaría que hacerles la invitación de que hay espacios, va a haber espacios de retroalimentación a través de Facebook, Twitter, y creo que a través de la misma página, en los cuales nosotros estaremos enlazados. Y si hay comentarios, hay opiniones, hay sugerencias, pues, son bienvenidas. Y, claro, que sí, aceptadas. Gracias. Y, bueno, la principal invitación es de que nos escuchen. Así es, Paulina, pues, te agradecemos mucho. Y, bueno, pues, hay un gran reto, como bien mencionas, de aprendizajes y demás. Y, bueno, pues, ya aprovechándome el espacio que se vio, que hoy, hoy, también opinamos, habla del tema contigo. Y, pues, bueno, pues, sí, es un gran reto que se comparte. Y, bueno, pues, gran aprendizaje que habrá en ese sentido. Entonces, pues, bueno. ¿Tú te imaginas algún día estar aquí, en la radio? Te lo pregunto así de rápido. Este, no, no me imaginaba, pero sí es deseado, porque es una realización personal. ¿Te veríamos algún día en la radio y si te invitaran a una radio y convencionar en la televisión? Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí me animaría. Con mucho gusto. Aunque no es de televisión, todo está bien. O, bueno, si quieres televisión, pues, adelante, ¿no? Pero, bueno. Ya depende de cada quien. Ya veremos. Ya veremos. Paulina Garciator, eso es un gusto siempre platicar contigo. Y, pues, bueno, te agradezco por esa entrevista. Y, pues, bueno, ya para despedirnos en el video y también, ahí, si lo puedes ver tú, pues, nos vemos con parte de lo que ha sido como el promocional de este nuevo programa de la radio, que ahí tú misma presentas de lo que vas a hablar. Igual que a todos, das la presentación de este proyecto. Entonces, pues, nos despediremos con esa parte. Y yo te agradezco, Paulina, que estés aquí en También Opinamos. Gracias, Paulina, que estés bien. Buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches. No me voy a desacordar aún. Ah, no. Entonces, este, nos vamos, también opinamos, nos vamos con este video. Y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Damos inicio a este gran proyecto juvenil para hablar, para debatir, para cuestionar sobre temas de relevancia para la juventud y verlos desde diferentes avistos. Antes, vamos a presentar a quienes van a estar incluidos en este gran, gran proyecto. No nada más somos tres en este proyecto, sino también necesitamos otros dos chicos, que es Rebeca Pitacio y también José Carlos Arcio. Yo los estaré acompañando en este espacio, en donde juntos construiremos ideas, construiremos pensamientos. Y, bueno, pues, aquí el punto es acercarnos a construir un universo de palabras. Bueno, pues, mi sección es algo muy interesante, porque nos encontramos en un tiempo en el que todos, pues, todos tenemos celular, todos tenemos computadora, tablet. Y, bueno, pues, la mayoría, pero, pero, bueno, hay que darle la introducción a este tema que es tecnología y el buen sonido, donde yo les recomendaré aplicaciones, igual también cómo solucionar problemas en sus distintos dispositivos y los avances y las nuevas, pues, las nuevas presentaciones de estas cuestiones de la tecnología y así como también la música. Mi sección será un poco más política, más informativa, en donde, pues, analizaremos temas de coyuntura, de relevancia nacional para que los chavos, aparte de que estén informados de tecnología, de las cuestiones literarias y demás, pues, bueno, también estén de lo político. Bueno, mi sección más que nada va a tratar sobre videojuegos y entretenimiento que hay en la actualidad. Desde que era chiquito jugaba con el Family y ese tipo de consolas, y, pues, de ahí me fui, este, como se dice, como que se me hizo una adicción, algo así, por decir. Y entonces fui investigando más, obviamente cuando estás chiquito no tienes, y en ese año no tenías ni internet ni nada, pero, pues, en las maquinitas y todas esas cosas, y en la tele más que nada, te ponías a ver los programas y las caricaturas y todo eso. Bueno, el espacio de Big Bang, una pequeña explosión de ciencia, pues, como su nombre lo dice, vamos a hablar de ciencia, ¿no? Y intentaremos hacerlo de forma divertida, porque en todos los lugares nos dicen que la ciencia es aburrida, que las matemáticas son malas, que es aburrida. Y la física también, ¿no? Sí, la física, la química, que la biología es lo peor. Y, bueno, en este espacio intentaremos hablar de la ciencia, pero de forma divertida. Meterlos a la ciencia y que se den cuenta de que realmente es algo muy interesante, es un mundo nuevo, y que, pues, bueno, que una vez que estén ahí, ya no van a querer salir nunca. Recordarles que estaremos dando la transmisión semanalmente, en un horario que, bueno, apenas estamos empezando a hacer las pruebas, a hacer todos nuestros ejercicios de comunicación. Y, bueno, mientras nos vamos adaptando, ya iremos mediante la página web, informando en qué horario estaremos, en las mañanas, lo más probable es que sea por fines de semana. No te pierdas de qué hablamos, expresión juvenil, solo por Radio Mexicana Contemporánea. Contenidos que transforman.